Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a World Grand Resources Soviet Republic y aquí estamos en el quinto capítulo, creo recordar, y como veis aquí tenemos en la zona agropecuaria la granja, con la granja de maíz, creo que era maíz ¿no? esto, entiendo que sí y pues la granja de vacas, ¿verdad? bueno, granja, el matadero, más bien y bueno, pues por aquí ya tenemos algo de alimentos, 7,02 toneladas que entiendo que según que se vaya sacando por aquí, pues lo irá comprando, pues, alimento, digo yo entiendo, y como recordaréis del capítulo anterior, pues, comenzamos la construcción de nuestra ciudad petrolera que aquí la tenemos, con la refinería de petróleo, el pozo que tenemos por aquí y uno de los depósitos de crudo, combustible, vale, que luego tendremos que hacer otro depósito para almacenar combustible, aquí almacenaríamos el crudo, que sacásemos hasta aquí después se lo enviaremos aquí, entiendo que se podrá hacer y después, pues, sacaremos otro depósito donde esté, pues, el crudo procesado y después, pues, ya lo enviaremos a diferentes gasolineras bien, vamos a poner en marcha el juego para que siga construyendo eso el edificio bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer? bueno, pues vamos a empezar a expandir esta ciudad, que por cierto, vamos a ver cómo está esto, vale, que lo compre con rublos que lo compren con rublos, perfecto, bien, pues, vamos a hacer aquí una pequeña estación de autobuses vamos a ver, creo que estaba por aquí, plataforma, tati, 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 darse una de autobús pequeña que esto tenía dos paradas, no sé si hace una, quizás uno más grande ya que, seguramente, sacaremos luego de por aquí, pues, bastante tráfico, ¿verdad? bueno, vamos a ponerlo vamos a hacer una cosilla tati, 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 vamos a acercarnos lo más posible esto es lo malo de que no se adapta al 100%, pero bueno, vamos a ver esto si me dejase que no nos deja para saber más o menos yo creo que aquí quedaría más o menos centrado lo que sería la carretera así que, ahí está, perfecto ahí está, carretera construida vamos a subir un poquito esta carretera por aquí, más o menos, ahí está senderos de pie para que puedan ir nuestros queridos ciudadanos por aquí, puedan acceder a la darse de autobús lo que no sé es para qué están yendo si todavía no hay ninguna ruta creada pero bueno, oye, poco a poco, ¿verdad? bueno, vamos a ver, gasolinera obviamente, necesitamos una pequeña gasolinera vamos a ver por el canto de un duro qué pena, bueno, pues lo pondremos por este lado que tampoco nos va a dejar ¿por qué? porque están los postes de electricity bueno, pues lo pondremos aquí atrás y santas poscas vamos a ver si nos deja claro, es que quedaría mucho mejor así ya empezamos bueno, pues lo ponemos aquí y se nos acabó venga perfecto ahí tenemos la gasolinera ahí construida vale, pues tendremos que comprar una plataforma vamos a ver dónde estaba depósito de vehículos obviamente, pues para que podamos traer vehículos desde una posición a otra madre mía, esto es más grande que un día sin pan bueno, pues lo tendremos que construir vamos a ampliar la calle o la carretera ahí a ver, vamos a ver ahí está, perfecto bueno, cosas del juego depósito de vehículos y nada, pues lo pondremos pues aquí mismamente venga ahí está, perfecto bueno, pues ya tenemos construida esta parte esta sección aquí tendremos que poner obviamente una pequeña parada de autobús pues para que podamos una dársena traer a nuestros queridos y amados trabajadores ¿verdad? venga, pues aquí la colocamos vamos a poner a ver senderos de pie una por aquí esta por aquí para que puedan venir los trabajadores directísimamente hacia aquí perfecto vale, pues de aquí a aquí ya tenemos incluso la refinería así que vamos a construir las tuberías los accesos vamos a ver aquí estaría la salida a ver si la podemos colectar ahí está perfecto vale, aquí tendríamos las salidas por aquí por aquí por aquí con lo cual yo creo que podríamos colocar aquí carga y descarga de petróleo y combustible estación de bombeo lo que no entiendo es ah, vale la estación de bombeo estación de bombeo ¿para qué servirá esto? ya verás cómo lo vamos a necesitar bueno, de momento vamos a ver si esto funciona vamos a ver producción máxima por día 125 toneladas de combustible madre mía vale esto está llenándose sin mayor problema esto entiendo que tiene combustible sin ninguna preocupación lo que pasa como no tiene trabajadores pues no puede importar vale yo creo que será si supongo la estación de bombeo será para sacar de los depósitos a centros de carga entiendo bueno pues ahora lo veremos de todas formas bueno pues venga vamos a construir a ver esto zonas de carga y zonas de descarga vale quizás primero podríamos poner aquí un centro de carga y descarga de carburante vamos a ver entrada y salida igual mejor así yo creo que así podría valernos vamos a ver y que esté cerca quizás lo que pasa es esto esto es para no para camiones y autobuses y y trenes a ver si ponemos aquí bueno podría valernos venga lo colocamos aquí perfecto allá en el terreno ahí está cogemos de aquí un depósito que quizás podríamos ponerlo a ver de esta forma yo creo que así nos podría valer bien nos va a quedar la carretera un poquito más para allá que para acá vamos a hacer una cosa primero vamos a conectar o crear la carretera a ver vale esto habrá que demoler y rebajar toda esta zona ahí está perfecto vale entonces habrá que demoler porque ya sabéis que el juego donde está construido pues no toca así que lo rebajamos por aquí ahí está y ahora yo creo que sin ningún problema ¿verdad? vale así y ahora yo creo que ya podremos construir el depósito de los cojones vamos a ver hemos dicho que quizás por aquí podríamos ponerlo en este lado imposible construir vamos a ver yo lo quería haber puesto un poco más adelante pegado luego tienes el problema de que la carretera no se deja construir giro demasiado pronunciado vamos a ver si lo retiramos un poquito igual conseguimos que se alineen los planetas aquí nos dice que podemos allanar pero no nos permite allanarlo vamos a ver si lo bajamos así un poquito aunque sea a ver si lo ponemos igual así y ahora así no nos deja allanar el terreno ya empezamos con la parte mala de este juego y es precisamente esto lo de allanamientos y demás parafernalias vamos a rascar un poquito no si lo hacemos así nos allana por aquí no quiero que lo bajes a ver a ver vamos a ver espérate y si lo decimos que llene por esta zona y ahora que rebaje un poquito por aquí entiendo que no debería haber mucho problema pero sí que lo hay ahí está perfecto bueno 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 ya tenemos esa otra parte completada perfecto no sé si esto tiene que tener trabajadores no no hace falta lo que tiene que tener es comunicación bueno pues vamos a conectar ahora eso sí esto lo conectamos por aquí obstrucción del terreno lo tenemos por aquí y bueno pues aquí yo creo que sí que no nos va a dejar hacer nada efectivamente pues habrá que a ver si lo ponemos por aquí quizás así un poquito asado aunque dé un poco más de vuelta a ver si ah pues mira aquí ya cogería y iría directo vamos a ver si esto engancha ahí está perfecto y aquí pues tendríamos la zona de carga y descarga incluido pues una línea de ferrocarril por lo que veo bueno pues esto necesita pues necesita no necesita trabajadores qué curioso sí que le está dando energía entiendo efectivamente vamos a ver si todo da energía ahí está este curso justo justo pero bastante bastante bien perfecto bueno esto está llenando de petróleo lentamente entiendo que esto edificio sin electricidad bueno nos hemos quedado sin electricidad porque habrá parado la central eléctrica no hay trabajadores que muy bien así me gusta os voy a mandar a todos a un gulag al norte de siberia por cachondos qué gente madre del amor hermoso pero bueno vamos a hacer una ruta de autobuses que venga vamos a comprar eso sí obviamente comprar vehículo o maquinaria con rublos ¿verdad? sí efectivamente autobuses pues vamos a comprar a ver esto 75 82 52 pues este autobús esto vamos a ver luego tendremos que comprar un autobús que vaya rápido y pueda llevar a un montón de pasajeros lo más posible para unir estas dos ciudades 85 pasajeros y 85 por ejemplo este que yo creo que es el más rápido ah mira esto es de 90 aunque esto no tiene casi pasajeros tú a ver 7 8 claro estos son furgonetillas bueno pues vamos a pillar este autobús 75 kilómetros por hora 82 82 creo que se pone y este autobús pues lo marcaremos para que vaya desde esta dársena hasta esta otra dársena pues nada que empiecen sus recorridos ahí está esto sin trabajadores edificios sin electricidad sigue sin electricity y vamos a comprar otro autobús el cual y cual le habíamos dicho creo que era este ¿no? 32 pasajeros 55 25 venga vamos a comprar este que es en búlgaro que va al menos va a una buena velocidad y le mandaremos que venga desde aquí hasta nuestra capital nuestra city mega city super city que sería esta megadarsena ahí está mierda se me ha olvidado mandarle que empiece el recorrido vamos a ver ahí está nuestro autobús parado pues ahora comienza el recorrido y yo te recomendaría que fueras primero a la parada a la gasolinera a repostar combustible pero no lo va a hacer ¿por qué? porque es un pesado de cojones pasajeros esperando estudiantes lo que no sé es cuál será el que coja incluso trabajadores se va para el otro lado pues igual habría que sacar otro autobús que haga la misma ruta lo que no sé si esto se queda como como ruta o para en cualquier dársena esto quizás sería buena idea empezar otra ruta comprar otro autobús por aquí y que haga la ruta a la inversa me imagino entiendo que cogerá y se parará en cualquier andén digo yo pero bueno vamos a venir hasta aquí y de aquí hasta aquí perfecto pues ahora comienza el viajecito y bueno nuevo tipo de vehículo vaya hombre ahora ahora no que cabrones ¿eh? ¿ver evento? ¿dónde? ¿dónde nos ha enviado? al centro de la nada señores bueno pues eso de ver eventos no es muy buena idea vamos a ver dónde tenemos aquí está vamos a ver el nuevo autobús cómo sería a ver no la verdad ya no aquí compramos era un autobús articulado autobús articulado que no lo vemos por aquí quizás es a mi hijo uff 127 pasajeros ¿eh? eso sí son más lentos mira este es más rápido 95 pasajeros tú bueno pero como no tenemos no quiero gastarme los 2 millones de dólares que tenemos pues por lo que podría pasar pues de momento hay que se queda vale vamos a ver cómo va la producción a ver si empieza a producir ahí está produciendo carburantes bueno pues por aquí tenemos 2,3 toneladas de combustible pues lo que tendremos que hacer será crear una línea de cisternas que venga de aquí hasta nuestra esta gasolinera y de aquí desde el depósito o desde esta zona de carga hasta la otra gasolinera de momento lo haremos con camiones luego ya construiremos una línea ferroviaria para que vaya en tren pero de momento vamos a hacerlo lo más barato posible ¿verdad? no queremos pues engastarnos todos los dineros vamos a ver un camión que sea rápido y que al menos pueda llevar una buena carga de carburante este está muy bien pero 70 kilómetros por hora 96 madre mía son todos más lentos bueno venga vamos a pillar este como necesitamos 2 pues pillamos estos 2 a este le vamos a mandar desde esta zona de carga hasta la ¿dónde está la gasolinera? es esta la gasolinera ¿verdad? sí esta es hasta aquí perfecto obviamente vamos a quitar esto le vamos a decir que nos cargue por completo combustible y venga tiramillas y tú pues me vas a hacer lo mismo pero hacia la otra ciudad de aquí que salga cargado al 100% ahí está y nos vamos a nuestra capital que necesitamos ese combustible para nosotros esta es la gasolinera ¿cuál es la gasolinera? aquí ¿por qué me deja meterlo aquí? ah igual es un bueno ahora lo miraremos lo tenemos ahí descarga perfecto ¿qué es esto? ¿qué me deja ahí meter? ah es una estación estación de mercancías bueno ahí está perfecto bueno pues ya tenemos la ciudad del petróleo funcionando tranquilamente bonitamente sin trabajadores de momento pues no fijaros 340 toneladas los depósitos 900 toneladas madre mía madre mía joder esto por aquí 8,03 72 toneladas de petróleo crudo y esto está hasta las pelotas pero como no tiene electricidad no puede enviarlo para ahí ya estamos les voy a enviar todos al Gulag no hay forma de enviarles a estos cabroncetes al Gulag es que me parece una auténtica putada porque claro luego al final tenemos la ciudad esa sin usuario mira ya ha llegado el primer autobús vamos a ver va petado eh ostras tú estudiantes pasajeros y trabajadores y está llegando fuera de fuel supongo que será algún pequeño fallo del juego que el autobús no se pueda quedar sin combustible porque me imagino hombre estaría guapo que tuvieses que poner comprar grúas y que hagan servicio de recogida pero la verdad es que mola lo suyo ¿verdad? que se quedase sin carburante el vehículo y se quedase por ahí pitido bueno a ver este autobús no sé si irá para aquí esperemos que sí porque me está empezando a tocar la moral y los voy a enviar a todos los que vienen de aquí al Gulag bueno en fin madre mía señores ay bueno en fin vamos a ver claro aquí la gente pues se marcha ¿por qué? porque no tiene trabajo y no viene para aquí porque está todo sin electricidad entonces ¿para qué? este camión ¿qué hace aquí? igual si no hay energía esto no carga o la estación de bombeo es solo para no me digas que la estación de bombeo esta es solo para trenes espérate un momento espérate un momento espérate que igual es estación de bombeo espera un momento que igual para los camiones es estación de bombeo ya verás tú estación de bombeo estación de bombeo a ver si esto que sería entrada entrada salida a ver entrada por un lado salida salida no pero este no tiene pinta ¿no? de que cargue ningún camión ni nada por el estilo vamos a moverlo un poquito pues no cargue y descarga de petróleo combustible aquí sí que tiene lo de las vías del ferrocarril pero entiendo vamos a poner un segundo en paso el juego aunque entiendo que esto debería de bueno espérate claro es que si solo tiene líneas férreas no puede entrar aquí el camión tiene que ser no me digas que solo puede ser por tren entonces para qué yo quiero un camión cisterna igual lo tengo que sacar de aquí pero me parecería raro ¿no? desde la propia refinería que no pueda tener una estación de y luego si por ejemplo lo lleva en tren ¿cómo cojones lo traspaso? a una refinería porque esto entiendo que la gasolinera a ver le podría podría tener tubos y todo eso ¿no? no pues no estación de bombeo le entra por de tres sitios diferentes y sale por uno pero esto no tiene pinta a ver darse un autobús estación de mercancías plataforma de carga de áridos de descarga de áridos gasolinera pero no hay espérate que igual lo tiene en la sección de refinería petroquímica no pues no carga y descarga de combustible refinería planta química plantas de asfaltos pues no pues es solo estación ferroviaria bueno pues habrá que añadir aquí que venga de aquí claro al final esta la eliminamos y que cargue completo de carburante este ya está cambiado y este pues tiene que hacer lo mismo claro obviamente este fuera y carga completa de carburante bueno pues ya miraremos a ver ahora claro ahora este está flipando se mete por aquí y dirá ostras ¿a dónde voy? bueno claro ¿a dónde voy? no puede ir porque no está conectada por carretera tócate los pies mariloles bueno no pasa nada bueno sí que pasa ya empezamos con el pitorreo de las jodidas carreteras vamos a ver claro esto no me va a dejar bajar la sección vamos a intentar hacerlo lo más pequeño posible para ver si a ver esto es lo que no me gusta de este juego es esta auténtica burrada que nos hace a ver si ahora bajamos por aquí nos permite ahora sí vamos a hacerlo así esto así esto así y eliminamos esta sección vale ahora sí que debería venga encuentra ahora el camino que ahora sí que puedes llegar hombre no me seas tonto ahí está perfecto y este por qué no va a la refinería de petróleo a ver ahí está perfecto vale ahora sí bueno pues parece ser que esto única y exclusivamente es una gasolinera para el transporte ferroviario de los camiones pues desde la propia refinería no hay más cojones que eso edificios sin electricidad mira tú que bien con lo cual los camiones no saldrán en la jodida vida de aquí porque claro si no hay electricidad como bombeas amigo pues a soplidos absorbes de un tubito y venga a tiramillas jodios rusos que nos dejan la ciudad a ver si llegamos ya a los años 80 o 90 y se puede automatizar el proceso y que les den por culo a estos ciudadanos y podamos tener a ver va 19 pasajeros esta es la dasena de autobús pequeña 2 que me imagino que será esta entiendo sí perfecto vamos a ponerle velocidad absurda al juego para que vaya lo más rápido posible venga 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 que me tienes que producir contento me tenéis se lo voy a decir a Stalin bueno digo que Stalin en esta época estaría estaba muerto pero bueno no sé quién estaría ahora Gorbachev no en los años 70 eh Khrushchev igual bueno sea quien fuere a que ninguno va a la central eléctrica me voy a cagar en todo lo cagable así si hay un 4 menos mal menos mal ya nos están dando producción energética bueno pues ya tiene la ciudad electricidad y entiendo que esto ya un operario y entiendo que empieza a cargar ahí está 0,71 toneladas de combustible y esto 0,64 y claro y esto que tenemos aquí pues no nos vale para nada bueno nos va a valer en su futuro cuando creemos la estación ferroviaria bueno la estación más bien la línea ferroviaria y claro esto no es parada para peatones para pasajeros aunque podríamos hacerlo ¿verdad? le obligamos a ir a tirarse del tren en marcha y a tomar por saco podríamos hacer la línea ferroviaria paralela a la carretera general y subirla más o menos quizás por aquí y hacer una parada yo que sé en algún sector de este lado por ejemplo aquí podríamos hacer la estación y después quizás última oportunidad para comprar sí que den morcillas y una estación de pasajeros por este lado podríamos hacer algo por el estilo pero habrá que planificarlo bien porque si no la podemos leer lo bueno es que creo que si llevamos vehículos tanto de terrestres como de ferroviario que aquí hay podemos vender productos todos los recursos enviados a estas a estas buenas se han vendido por rublos y por ejemplo pues aquí vemos que podríamos vender combustible por 136,11 rublos la tonelada que no está nada mal podemos mirar a ver un poco en la zona de la OTAN pues por ejemplo en Baraslav Baraslav esta y nos podrían dar 164 pedazo de dólares tú guau señores pues hay que hacer algo algo de eso quizás podríamos tirar una carretera y sacar un camión que nos vaya vendiendo y nos produzca nos saque de aquí combustible y se lo envíe pues de momento a la parte soviética ¿verdad? vamos a ser buenos vamos a ser generosos con nuestros aliados en del bloque soviético así que venga vamos a ello vamos a sacar una carretera guapa guapa ¿verdad? iremos por aquí lo pondremos más o menos lo más recto posible por supuesto y a ver podemos hacerle pasar al lado del tendido eléctrico vamos a hacer una cosilla por aquí por ejemplo una cosa algo así a ver no, no, no de aquí que vaya pues más o menos recto al sistema de puestos eléctricos ahí está y aquí pues que haga este cambiazo y ya pues ostras vamos a vender ¿verdad? venga pues vamos a ello vamos a empezar a exportar producto nacional comprar vehículo camión de cisterna y vamos a pillar algo que vaya más o menos rápido y que nos dé una buena cantidad esto a 90 con 6 toneladas 60 con 7,5 62 60 con 12 toneladas ostras eso sí que nos podría venir bien pero claro lo malo es eso 70 este 60 y este 70 bueno nos puede valer más 70 kilómetros por hora pues mira vamos a hacerlo así que dé tiempo a que se vaya produciendo así que venga la parada le decimos que parezca por aquí y venga a la frontera a la frontera con la madre patria rusa vienes por aquí y hasta aquí le decimos carga completa por supuesto de cargurante de petróleo ya verás como el mongolo de este se va sin repostar en la esta ya verás tú lo que nos vamos a reír lo único malo que esto produce muy poco ostras no está produciendo también betún 175 toneladas de combustible pero claro esto a ver cómo está está cargando bastante la verdad es que está produciendo 5,68 toneladas de petróleo calidad del recurso 80% bueno es un petróleo muy buena calidad eso que nos alegra eso sí los camiones estos están cargando malamente vale está cargando más primeramente este esto en teoría no está subiendo así que ni tan mal quizás no sería mala idea al menos temporalmente cortar las tuberías así que vamos a pegar el tajo aquí mismo venga afuera ¿por qué? porque no quiero que me suba y se lo envíe para allí venga aquí viene este se larga que este ¿dónde va? a tabobina a la capital creo que es ¿no? porque esto no es tabobina esto es el cárcel de Calif bueno y ahora empezar a a cargar este camión valor de la carga a ver cuánto vale la carga de este camión ¿dónde estás? aquí estás 1241 rublos no está nada mal ostras están bastante bastante bien y mil y pico dólares pero bueno luego cuando los portemos entiendo que valdrá mucho más porque al final lo estamos yo me imagino que esto era subvencionado nuestro petróleo así que lo que no sé es por qué produce tan poco en teoría le debería de llegar combustible le está llegando muy poco igual necesita una estación de bombeo vamos a probarlo vamos a enganchar desde aquí vamos a ver porque igual es eso igual necesitamos una estación de bombeo que saque el combustible de aquí a ahí que puede ser ya os digo que no tengo ni la más remota así que en teoría vamos a ver la salida está por aquí y las entradas pues por aquí entiendo vale pues vamos a ver si la salida está por aquí la carretera va a venir por acá venga vamos a ponerlo en este lado para que vaya recto o lo más recto posible ahí está le conectamos las tuberías de salida a ver claro ahora está en el otro lado tócate los cojones marilole vamos a hacer una cosa eliminamos esta sección de la tubería y esta la enviamos aquí entiendo que así eso sí lo vamos a conectar por la carretera que no sé si se servirá para algo pero si la tiene entiendo que será por algo vamos a ver vamos a ampliarlo un poquito más esto lo metemos por aquí a la siguiente aquí está y esta así de esta manera como odio que no le haga los cruces le digo yo que haga los cruces y no me los quiero hacer cabrón del bueno habrá que hacerlo así para que luego quede más feo que la hostia entiendo vale ahora sí ahora la está bombeando ¿verdad? entiendo que sí ahí está vale ahí está ahora sí claro claro necesitamos una estación de bombeo vale pues necesitaremos más plataformas de petrolíferas así que vamos a ir a construirlas vamos a ver esta está buscando así que tendremos que ponerla por aquí vamos a ver vamos a buscar que sea lo más verde posible y sobre todo pues que no se golpe aquí yo creo que aquí tenemos tendríamos una buena sección todo en verde todo correcto y yo que me alegro como diría alguno ahí está perfecto vale pues ahí está cogemos la carretera vamos a ver ¿dónde estás? carreterita mía esto ponemos por aquí esta carretera por aquí como no dice la gente y aquí le llega la electricidad pues oye 95% encima mejor petróleo que este bueno 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 madre del amor hermoso y claro esto tiene que enviar llegarle por aquí pues sí o ponemos aquí otro depósito y que lo llene y luego lo enviamos desde aquí que también sería una buena opción ¿por qué no? vamos a ver vamos a colocarlo bien vamos a pensarlo entrada salida salida y entrada pues igual mejor lo pondremos en esta posición vamos a buscarle punto exacto el punto bueno que yo creo que puede ser aquí más o menos aquí perfecto muy bien como tenemos aquí estaciones de bombeo pues sin más es tirar un cable bueno un cable ya me entendéis las tuberías eso sí habrá que hacerlo elevando no sea que luego no pase vamos a ver si no recuerdo mal era Q y la V no la W no QZ no QE vale elevamos un poquito por aquí ahí está perfecto para que pase por encima esto creo que sería que vaya recto y aquí aquí ahí está perfecto vale pues ya le está llegando llegaría o le estaría llegando entiendo bueno ahora precisamente no porque nos hemos vuelto a quedar sin Electricity ya empezamos con el cachondeo si alguno conoce alguna forma de como expulsar a toda esta gentuza vamos a ver subimos ahí está perfecto mantenemos por aquí recto ahí está por aquí vendríamos hasta aquí no hasta aquí así hacemos una pequeña curva por aquí ahí está perfecto y así bajante muy bien pues ya tenemos hecho esto vale ya está llegando ahora sí vale pues se está almacenando almacenando y esto consumiendo una auténtica borrada fíjalos por aquí le entra por aquí le entra y por aquí saldría le faltaría una de las entradas pero oye poquito a poquito ¿verdad? fíjalos tenemos ya una muy buena cantidad de petróleo combustible de momento pues me imagino que lo estará llenando los camiones entiendo pues claro estamos haciendo unos parones por culpa de la electricidad este está vacío este 4,5 entiendo que no lo estará metiendo aquí porque lo hemos cortado o sea que funcionando sin problemas tres trabajadores producción está haciendo betún o me ha hecho betún sí me está haciendo betún pero yo quiero que me hagas combustible no le puedo decir a este cara Windows comprar recursos con rublos esto es autocompra a petróleo vale no pero yo no quiero comprar petróleo porque tengo petróleo vamos entonces no entiendo ¿por qué cojones no me está produciendo petróleo combustible perdón vamos a ver 4,8 vale sí lo está metiendo aquí aunque la producción es muy muy baja producción máxima del día claro porcentaje de producción está muy tirada pero no entiendo porque ahora tiene mucha cantidad de carburante almacenada si me dices que está vacío pues vale te lo puedo tal pero es que encima están hasta las estas y están hasta arriba bueno consumen lo suyo la mierda esta madre la madre hermosa esto necesita no necesita gente pero curioso cuando menos supongo que será porque esto tiene por todas bueno en fin y creo que por aquí podríamos poner otro creo que por aquí también había una zona buena 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 así que oye pues podemos ir creando unos campos petrolíferos buenos ricos 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 y con fundamento falta de potencia sin trabajadores edificios sin electricity ya empezamos otra vez de nuevo que no tiene electricidad la planta lo que digo pues si alguno conoce si habéis jugado este juego y conoce alguna forma de obligar a los trabajadores a que siempre haya alguien aquí que me lo diga porque esto es de lo peor disminuir trabajadores productividad es que es algo que no que no llego a comprender igual se puede decir que siempre haya es que no ya os digo que no tengo ni idea de por qué pero bueno ostras pues esto tarda una jodida eternidad ¿eh? claro y el otro camión pues vete a saber dónde está por cierto dónde está el otro camión habrá llegado ya a su destino debería haber llegado ¿no? aquí van los autobuses los autobuses que han llegado en teoría sí porque esto tiene más combustible de lo que suele almacenar me imagino que será porque se lo come ahí estás bonito muy bien sí señor perfecto correcto bueno como veis el combustible normal son 14 toneladas más esas 9 pues hacen lo que hemos visto por ahí pero a mí lo que me escapa es esto el que esto carga que te cargas de lento pero muy lento claro que la producción está bueno ahora mismo a cero directamente sigue importando esto carburante como cosa mala me mola esto de las tuberías aquí la verdad es que esto está muy muy guapo esa sería la salida hay que reconocer que está muy guapo el juego pero tiene esas cosillas un poquito un poquito raras verdad pero bueno pues vamos a dejar este capítulo por aquí porque no tiene ganas de nuestros trabajadores de trabajar ni con esa promesa de que si no trabajan pues les enviamos directamente algo lag parece que nos dicen que envíanos si tienes cojones pero bueno en fin y nada pues ya vamos viendo más o menos cómo funciona sabemos que esto no funciona con caminos por mucho que tenga la entrada de carretera por aquí me imagino que será pues para pasar directamente sabemos que necesitamos estaciones de bombeo para bombear de los depósitos con lo cual aquí tendremos que poner una estación de bombeo para sacar directamente hacia aquí o quizás pasar directamente y lo enviamos nosotros que también se puede se podría hacer no hay mayor problema hemos ampliado la producción de petróleo con un petróleo de muy buena calidad 95% este es del 80 que tampoco se queda corto pero yo creo que este petróleo verdad yo creo que luego al final cuando se mezclan los dos porque sería guapo que incluso el petróleo que fuese de una calidad brutal pues el juego lo pudieses vender más caro al ser un petróleo de más calidad en teoría entiendo que debería ir más 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 no entiendo no hay trabajadores vamos a esperar un poquito a que llegue el autobús de los currelas ¿cuántos vienen? por cierto 5 no 7 trabajadores a ver dónde van todos a la refinería obviamente porque no hay más contigo Tomás y son 500 los currelas que se necesitan y aquí vive un montón de gente aquí hay 4 desempleados aquí hay 6 desempleados no participan en ningún deporte y demás parafernales bueno podríamos a ver podríamos ponerle algo pues para que hagan deporte venga antes de terminar ya el capítulo pues venga vamos a darles un poquito ¿verdad? por lo menos que la chavalería a ver vamos a ver pues que puedan tengan algo de diversión ¿verdad? porque si no luego vienen los lamentos los lloros venga vamos a poner por aquí el campo de Fulker Gold aquí mismo venga perfecto ahí está vamos a poner el colegio que creo que en el otro lado ya habíamos puesto educación así que vamos a poner un pequeño colegio a ver ¿dónde lo podemos colocar? que quede más o menos ¿eh? ¿qué haces? típico el gao eh ostras al lado de las torres de alta tensión pues como que un poco que no ¿no? venga vamos a construir primero pues quizás la carretera esto de también los mensajes estos que se quedan ahí ¿verdad? dan un poco por culo pero bueno vamos a estirar un poquito esta carretera ahí está a ver si lo ponemos por aquí nos dice que ni de fly va de fly pues habrá que hacerlo por aquí ahí está esto se quedará ahí abandonado ya veremos a ver qué hacemos ampliamos un poquito más la calle principal por aquí esto quizás también podríamos ampliarlo como calle principal ¿por qué no? y hoy así vamos teniendo todo un poquito más bonito más vamos a ponerlo hasta aquí por ejemplo y quizás así ahí está cruce un poco tal que así pero bueno pues venga vamos a construir ya el colegio que nos lo está pidiendo pues no edificios residenciales no educa nos lo está pidiendo la ciudadanía y oye vamos a hacerlo ¿verdad? no vamos a ser muy cabrones vamos a ver claro es que esto encima no se va a quedar recto ni por asomo pero bueno pues lo ponemos así y así se va a quedar venga lo vamos a acercar lo más posible que se pueda ahí está y por supuesto habrá que hacer los senderos caminitos de pie que venga pues por aquí ahí está esto que venga por aquí esto que venga por aquí esto quizás por aquí ahí está esto podríamos hacer por aquí esto así de esta manera ahí está así perfecto bueno pues para que la gente pueda llegar con más rapidez a sus destinos ahí muy bien esto pues así bueno pues así mismamente esto así así y así hay que ser para que puedan venir mejor bueno pues ahora ya sí que sí dejamos este capítulo por aquí en el que pues bueno como veis hemos ampliado lo que es la refinería de vitroleo la estamos produciendo y la queremos hoy la intentaremos exportar miren aquí están los tres camiones esperando a que algún día lo carguen la gente bueno pues parece que ya la producción ha subido algo son 12 trabajadores qué alegría que alboroto otro perrito piloto y nada pues lo dicho dejamos este capítulo por aquí y como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo todo